Top 6 Aitana Derbez y Kailani llenan de ternura a sus fans al decorar el árbol de Navidad de Aisling. Hola, les comento que una de las épocas favoritas de la familia Derbez ha llegado, es el fin de año y por supuesto la Navidad. Y es que, desde hace varios años, las redes sociales de sus integrantes han sido una guía para seguir sus pasos en esta temporada. Desde el 2017, Eugenio Derbez, Alexandra Rosaldo, Aisling, Badir, José Eduardo, Kailani y Mauricio Ochman compartieron en familia la tradicional postal. Para este 2020 habrá algunos cambios, pero manteniendo ese espíritu, los Derbez tuvieron una reunión muy especial en casa de Aisling, la misión, poner el arbolito de Navidad. Y es que, en estas fechas, los famosos presumen sus hermosos árboles de Navidad en las redes. Los hay para todos los gustos, clásicos, modernos, incluso de diseñador. Por su parte, Aisling Derbez decidió irse por lo tradicional y recurrir a sus más jóvenes ayudantes, su hermanita y su hija de 6 y 2 años respectivamente. Permitió que ambas dieran rienda suelta a su creatividad y lo decoraran a su gusto en un ambiente de lo más familiar. Durante una reunión donde estaba presente casi toda la familia de su papá, mientras Eugenio y Badir practicaban al piano una nueva canción, las niñas Aitana y Kailani se lo pasaron de lo lindo abriendo cajas para decorar el árbol. Y mientras Aitana estaba muy pendiente de que las cosas quedaran sujetas en el árbol, la pequeña hija de Mauricio Ochman y Aisling Derbez fue feliz entre las esferas de Navidad y alistando las grandes guirnaldas doradas para compartirlas con su joven tía. Mientras, el abuelo Eugenio se preocupó de que Badir aprendiera una nueva canción al piano y su hija le bromeó así. Nunca para de corregirnos, escribió su primogénita. Finalmente la bella Aisling mostró el resultado del flamante árbol navideño que las pequeñas hicieron con tanta ilusión, ayudadas por una amiguita que es la sobrina de Alexandra Rosaldo, con la particularidad de que arriba del árbol unas luces de colores estaban vueltas sobre el techo. ¡Qué original! Badir como hermano travieso criticó las luces del árbol de su hermana en sus historias publicando. ¿Qué onda con el árbol de Aisling que se robó de Tomorrowland? ¡Santa va a salir de aquí bien entachado! Algo que hizo reír a su hermana, quien no dudó en compartirlo en las suyas escribiendo ¡Baboso! con una carita llorando de risa. Y bien, ¿qué piensas de la buena relación que mantienen todos los integrantes de la familia Derbez? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.